es presentado por Kaiser University es tu universidad en tu comunidad Continuamos con más de Dígalo Aquilla En este segmento vamos a cambiar de tema mas no del mismo foco porque tiene que ver con Venezuela y es que el tema de Venezuela hay que verlo desde muchísimas aristas no solamente del tema local, del tema internacional del tema de violación de derechos humanos sino lo que está viviendo los venezolanos que están en Venezuela y los que están fuera pero que están conectados con la crisis con la situación y con la problemática que vive actualmente nuestro país Si, precisamente parece inevitable mantener el contacto a través de cualquier medio tanto sea como las noticias el boca a boca, las redes sociales vivimos conectados pese a que nos encontramos fuera de nuestro país de lo que sucede en Venezuela y quienes están en nuestro país están tratando de conocer que es lo que está sucediendo y en medio de esa mezcla de incertidumbre existen muchas inquietudes muchas preguntas y quizás también muchos deterioros de la salud ¿por qué no así decirlo? y precisamente para ello tenemos a un invitado muy especial el día de hoy acá en los estudios dedícalo aquí Así es Es Adrián Lieberman psicoanalista venezolano justamente para tratar quizás en pocos minutos es muy difícil hablar de toda la situación de Venezuela pero sí lo que está ocurriendo en este momento pareciera que el tema de la crisis también ha llegado a la psiquis del venezolano y lo estamos viendo dentro de las situaciones de las reacciones que tienen los venezolanos en este momento tanto los que están dentro como los que están fuera Bienvenido Muchísimas gracias por invitarme a este espacio Bueno, la crisis está en la psique del venezolano desde hace mucho tiempo no solamente en esta eclosión crítica del 2017 La crisis viene dada desde hace tiempo cuando los venezolanos hicieron un síntoma llamado Hugo Chávez donde muchos creyeron que un psicótico paranoide que lo único que hizo en su vida fue traicionar todos los juramentos que hizo era la persona adecuada para conducir algo tan complejo como un país que es un objeto común Eso es un síntoma Otro síntoma que viene dándose hace tiempo de 18 años para acá es un desmantelamiento de toda noción de ley de toda noción de respeto hacia el otro donde la vida vale muy poco donde junto a la violencia política hay una violencia delincuencial absolutamente espantosa 25.000 asesinatos en promedio por año hablan de un desvanecimiento de la consideración por el otro en buena parte de la población y a eso se le suma entonces un proyecto totalitario que tiene como objeto detentar completamente el poder desconociendo las diferencias desconociendo la diversidad como oportunidad y no como desgracia y entonces tenemos una población una buena parte de la población sometida a un trauma constante que es el trauma proveniente de la violencia proveniente de la escasez proveniente de la inflación proveniente de una sensación de atrapamiento en la cual parecería ser que para muchos la emigración o el exilio que no es exactamente lo mismo es la única solución y eso configura un panorama bastante poco alentador al menos en lo inmediato desde el punto de vista emocional desde el punto de vista psicológico para 99% de la población venezolana señor Lieberman pero estamos hablando de una situación que como usted bien lo dice de aquí a corto plazo es casi que imposible superarlo tomando en cuenta la continuidad de los hechos que se están desarrollando en Venezuela y el grado de ansiedad que esto genera hasta donde pueden llegar estas complicaciones en caso de seguirse extendiendo porque sabemos que la ansiedad sigue creciendo y que los venezolanos siguen teniendo esas preguntas de cuando como de que manera podemos salir de esto y que las protestas continúan mucho se debate entre si asistir o no y lo que usted también dice si emigrar o no del país bueno bueno es que la tarea la tarea del cambio de la modificación estructural de la este de la venezolanidad es una tarea a largo plazo es una tarea que al igual que el cambio psicológico individual lleva tiempo es un proceso y no puede ser algo simplemente este que se decreta de un día para el otro está atado a una cantidad de fuerzas que residen dentro de la psique de cada quien entonces hay un nivel de cosas que tiene que ver con el deseo de reparar de este dar cuenta de un conflicto existencial para intentar volver a ser una tierra de esperanza como siempre ha sido o generalmente ha sido Venezuela o la catástrofe el derrumbe psíquico que es otra de las posibilidades en el caso cuando un trauma es continuado deviene en catástrofe deviene en el derribamiento de todas las cosas que nos van humanizando si hubiésemos hablado o tuvimos esta entrevista hace cuatro meses atrás tres meses atrás quizás estuviéramos enfocados en el tema de la desesperanza que lo ha manejado muy bien este régimen parecería que ha sido una especie de sombra para mantenerlos allí o que se vayan o que se queden allí esperando que esto cambie pero de unos 45 46 días para acá esta situación ha cambiado drásticamente y todos esos puntos que usted señalaba previamente donde hacía quizás un pequeño resumen de la situación que viene generándose desde hace 18 años vemos ahorita una implosión si se quiere dentro de los venezolanos en cuanto a su conducta allí veíamos no solamente el tema de las manifestaciones o de tener enfrentamientos con la guardia veíamos imágenes como le caían a patadas a alguien porque piensas diferente a él o porque tiene un punto de poder ahí están las imágenes por confusión o por confusión si es o no es porque de verdad todavía yo no sé a quién es ese señor que le cayeron a patadas cada quien tiene una versión diferente pero el punto no es caer de quién era sino la reacción que están teniendo las personas y mire esto estamos hablando de niveles ya de salvajismo en donde pareciera que no hay un tema de civilización total y esto no ocurre solamente en Venezuela ocurre en otros países donde hay venezolanos con ese mismo sentimiento pareciera que es un tema de ira y que lo que hay ahorita es una implosión en ese sentido ¿qué está pasando en este momento y cómo hacer para canalizar esta situación? porque obviamente cuando tú estás en la ira no piensas lo que tú haces desde el punto de vista emocional y al final te va a traer consecuencias y quizás la mayoría de las veces negativas exactamente primero hay que entender que el cambio deseado es un cambio que va a llevar mucho más tiempo que los casi 50 días que se tiene en una lucha activa por el cambio luego entender que justamente lo que nos humaniza es la posibilidad de poner nuestros conflictos bajo el dominio de la palabra y el pensamiento que se dice fácil pero que es una necesidad de poder justamente mostrarse la mayor parte de los venezolanos que desea un cambio para mejor necesita demostrarse también como éticamente superior a esto que detesta si persigue a otros si cambia un significante que borra al otro como escuálido por enchufado lo que está haciendo es colocándose en simetría en espejo con todo aquello que justamente detestó que le ha hecho sufrir que le ha hecho sentirse distanciado de su país entonces la tarea es poder intentar pensar que opciones se pueden proponer que sean diferentes que nos humanicen que nos puedan permitir sentir que los conflictos que tenemos entre nosotros se pueden colocar bajo el dominio del pensamiento del pensamiento y de la palabra por eso una de las cosas importantes fundamentales que los venezolanos necesitan hacer además de mostrarse éticamente superiores al régimen que los oprime es no banalizar lo que les está ocurriendo intentar indignarse claro que sí indignarse porque es un asunto suyo porque es un asunto existencial pero poner esa indignación al servicio de la construcción de puentes de comunicación con otros que puedan hacer suya la causa del pueblo venezolano no colocarse en espejo con al perseguidor o al que los oprimió a la dictadura y hacer exactamente lo mismo solo que con otro nivel y otras palabras bueno rápidamente y le pido aquí tiempo al equipo de producción para que nos indique además de esta recomendación importante por sobre todas las cosas también inmediatamente el que está viendo en estos momentos el programa y que en la noche se va a acostar ¿qué le recomienda de vez en cuando desconectarse un poco no prestarle tanto atención quizás la distancia nos protege ¿cuál es básicamente la recomendación desde el punto de vista psicológico? la recomendación es administrar el grado de exposición al que está con las fuentes ejercer el pensamiento crítico es decir no tomar todo lo que lea todo lo que vea como una verdad absoluta buscar interlocutores hablar poder colocar bajo la palabra bajo la conversación aquello que está sintiendo administrar sus fuerzas y preguntarse ¿de qué manera puede contribuir en forma constructiva a la causa que está abrazando? Muchísimas gracias creo que el punto es eso entrar a la racionalidad y no solamente actuar desde las emociones gracias de verdad por acompañarnos el día de hoy creo que es un tema muy complicado lo que está ocurriendo en este momento en Venezuela lo que les está ocurriendo a los venezolanos tanto adentro de Venezuela como afuera y lo hemos visto con las diferentes situaciones que se han presentado por todo el mundo ¿tiempo de hacer pausa? ya venimos con más dedícalo aquí no se parte